Flor y Canto presenta En aquel tiempo estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María la de Clofaz y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues queridos hermanos, yo no sé si te has puesto a pensar quién dice que la Virgen María es nuestra madre. De manera natural así la llamamos y recordamos que en el siglo IV, en el concilio de Éfeso, María fue declarada Madre de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso el primero de enero la recordamos como la Madre de Dios o la Maternidad Divina de la Virgen María. Madre de Dios, Madre de Jesucristo. Pero ¿de dónde viene el de que nosotros digamos que también es Madre nuestra? Hasta hoy el evangelio que hemos escuchado nos sitúa en el momento de la crucifixión. A los pies de la cruz está la Virgen María y el discípulo amado. En ese momento tan doloroso para el Señor Jesús, en donde hay una gritería de la multitud, ya antes habían dicho, habían pedido crucifícalo, y crucificado se están burlando de él. Y el Señor encuentra una paz en su corazón al mirar a los pies de su cruz a la Virgen María e insisto en el discípulo amado. Y le dirá, mujer, ahí a tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Los que estudian la Biblia señalan que en el discípulo amado estamos representados tú y yo. De tal manera, bueno, tú y yo y toda la humanidad. De tal manera que es el mismo Señor Jesús el que nos da a la Virgen María como Madre. Pienso de alguna manera en nuestros hermanos separados que pierden este gran regalo que el Señor Jesús nos hace. Pero, bien, es madre de todos los creyentes en su Hijo Jesucristo. Y madre también de nuestros hermanos separados. Pero, si ellos no la quieren aceptar, tampoco se les vamos a imponer. Lo que nosotros vamos a hacer es disfrutar precisamente de este gran regalo que el Señor Jesús nos hace. Por eso, el Papa San Juan Pablo II, cuando nos regala un documento sobre la Virgen María, nos habla de cómo en el hogar de María el Señor Jesús creció y fue aprendiendo a ser Él, a descubrir su vocación y por eso nos dice que nosotros aprendamos de la Escuela de María, ahí en Nazaret, que nos dejemos mollar por ella, que con ternura nos acerquemos a María Santísima y le digamos, al igual que tu Hijo Jesús, edúcame. O, podríamos añadir, que yo sea tan dócil bajo tu mirada, bajo tu mandato, como lo fue tu Hijo Jesús. De esa manera nos asemejaremos al Señor. Y quizás algún día podamos decir, ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Pero hay otro momento, a ver, piénsale, ¿quién más nos dice que la Virgen María es nuestra Madre? Lo hemos escuchado de labios de Jesús. Pero, ¿recuerdas en qué lugar la Virgen María dice, he aquí que soy yo que soy tu Madre? Sí, la Virgen María en Guadalupe, en el Tepeyac, en 1531, le dice a Juan Diego que es poco lo que le preocupa a él, él estaba preocupado por su tío que está enfermo, y le invita a que tenga confianza, consuelo, fortaleza en la protección de María que es nuestra Madre. Podríamos decir que en otro Juan, aquí el discípulo amado es Juan el Evangelista, el otro Juan, Juan Diego, la Virgen reafirma que es nuestra Madre. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu Madre? Bueno, pues cuando te pregunten, ¿en dónde dice la Biblia que María es Madre nuestra? Ya sabes, capítulo 19 de San Juan, versículos del 25 al 27. Y también el Nicán Mopogua. De esa manera, entonces, queridos hermanos, al hacer referencia al documento donde se nos habla sobre las apariciones de la Virgen María, ahí encontramos que ella misma se declara que es Madre nuestra. Jesús, ¿no te parece fabuloso que tengamos tan gran Madre en el cielo, que cuida de ti, de mí, de tu familia, de México y del mundo entero? Meditemos en esto, alegrémonos por esto, y agradezco definitivamente a Lulu Orpa, a Lucy Chimal, a Marcela Gamboa, a César Dávila, a Alicia Álvarez, y a todos los que nos mandan algunos comentarios. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Amén. Amén.